Cada vez que resueyes Cada vez que te mueves Cada fondo que quieras Todos los pasos que das Te voy a mirar Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Pues no mires Me pareces a mi Como duele el corazón Con tus movimientos Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Conjunto Pues no mires Te voy a mirar Quiero jugarlo yo Cuando yo te miro Me pongo a llorar El solo pensamiento De mi soledad Un día me va a matar ¿Por qué? ¿Por qué? Fui tan tonto Pa' dejarte Pensé Que iba a ser Mejor abandonarte Y no sé Y no sé No sé No sé Por qué no puedo Olvidarte No puedo olvidar Tus bellos besos Enamorados 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 Soñando Soñando De tu amor Alborotado En la difícil Situación ¿Qué voy a hacer? Con el resto De mi vida Con el resto De mi vida Enamorados Soñando De tu amor Alborotado En la difícil En la difícil Situación ¿Qué voy a hacer? Con el resto De mi vida Enamorados Soñando De tu amor Alborotado En la difícil Situación ¿Qué voy a hacer? Con el resto De mi vida Música Música Se cae con el amor Que no confesaré La historia del ayer Que pude ser Una eternidad Te quedo el corazón Los ojos Los ojos que adoré Y los labios Que deseo Platicar de una pasión Jamás olvidaré Jamás olvidaré Nación Nadie 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 Podré robar Mi tesoro De ilusión Porque igual Sería Que arrancarme El corazón Música Jamás olvidaré Que en mi vida Que en mi vida Aquel divino Amor Que pude ser Eternidad Y Aquel divino Amor Que puso El mundo En fuga Música Íntimo Secreto Concusión De un amor Que en los labios Muere Como una Juración Nadie Podré Robar Mi tesoro De ilusión Porque igual Sería Que arrancarme El corazón Íntimo Secreto Concusión De un amor Que en los labios Muere Como una Juración Nadie Podré Robar Mi tesoro De ilusión Porque igual Sería Que arrancarme El corazón Porque igual Sería Que arrancarme El corazón Porque igual Sería Que arrancarme El corazón Adiós 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 Con mentiras Será Mejor Terminar Y seguir Nuestras vidas Tú ya Tienes Otro amor Yo me quedo Solo Recordando Y los momentos Felices Soñando Pero todo Termina En rincón Yo ya Yo ya no Quiero Tus besos Ya no Quiero Tu amor Me entregaste Tus labios No sentí Tu calor Yo ya no Tengo Deseo Ya no Tengo Razón Me entregaste Tus besos Pero no El corazón Tú ya tienes Otro amor Yo me quedo Yo me quedo Recordando Y los momentos Felices Soñando Pero todo Termina En rincón Yo ya no Quiero Tus besos Ya no Quiero Tu amor Me entregaste Tus labios No sentí Tu calor Yo ya no Tengo Deseo Ya no Tengo Razón Me entregaste Tus besos Corazón Pero no El corazón Pero no El corazón Buenas Toda mi vida Mi consentida Mi ilusión No puedo Tengo Yo imaginar Un vida Sin ti Ni quiero Pensar Yo te amo A ti No quiero No quiero A nadie Más Sin ti A escuridad No quiero Que me dejes Así Todo está En ti Si tú Me vas a Amar Siempre Hasta la Quina No quiero Vivir Sin tu amor Y ahora Que no Estás Aquí No quiero Vivir Ni un minuto Más Sin tu amor Yo te amo A ti No quiero A nadie Más Sin ti A escuridad No quiero Que me dejes Así Todo está En ti Si tú Me vas a Amar Siempre Hacia la Final No quiero Vivir Sin tu amor Sin tu amor Y sigue la mata dando Y en vivo desde su a su arena Necesito verte otra vez alma mía Porque poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme y por siempre olvidarte Pero con ausencia más te sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos Besarte la boca y tomarte en mis brazos Y quedar dormido de amor satisfecho Y así en tu regazo borrar mi fracaso Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Pero si no quieres volver alma mía Volveré al sendero de los olvidados Y junto con ellos que me mate el vino Y por cualquier parte quedar sepultados Y que se oiga bonito Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Contigo puse todo el corazón A ciegas te di el alma y sin medida Cumplí tus fantasías Y por hacerte mía Me convertí en esclavo de tu vida Muy tarde supe que me equivoqué Pues me viste la cara y te marchaste Lloré por tu partida Sufrí para olvidarte Qué lástima me da verte hoy volver Rogando por quedarte Y que dijiste Este iluso ya cayó Pero estás equivocada Ya por ti no siento nada Estás soñando No me vas a convencer Que me amas No me jures Me das pena Aunque lo dudes Y francamente Me avergüenza Haberte amado Así que vete Ya ni me ruegues Que lo que hubo entre los dos Para mí ya está olvidado Muy tarde supe que me equivoqué Pues me viste la cara y te marchaste Lloré por tu partida Sufrí para olvidarte Qué lástima me da verte hoy volver Rogando por quedarte Y que dijiste Este iluso ya cayó Pero estás equivocada Ya por ti no siento nada Estás soñando No me vas a convencer Que me amas No me jures Me das pena Aunque lo dudes Y francamente Me avergüenza Haberte amado Así que vete Ya ni me ruegues Que lo que hubo entre los dos Para mí ya está olvidado A partir de ahora Dejo de ser tuyo De ser alimento De ser alimento De tu vanidad Me cansé de verte Y sotear mi orgullo Contigo no existe La felicidad Renuncio a tus besos Más fríos que un hielo Toda tu belleza De nada sirvió De nada sirvió Para regalarte Un trozo de cielo Lo que ayer sentía Todo se murió A partir de ahora A partir de ahora Ya no me verás La cara Aquí se rompe una taza Y cada quien Con otro amor Búscate otro Búscate otro Que alimente Tus caprichos Tus mentiras Yo me lanzo A la aventura Me lo exige El corazón A partir de ahora Este cuerpo Que fue tuyo No tendrá Una sola dueña Seré libre De sentir Las caricias De otras manos Que despierten Mis pasiones Gozaré Con quien me quiera Me divertiré A morir Y a partir de ahora Sin ti Recomenzaré A vivir A partir de ahora Ya no me verás La cara Aquí se rompe Una taza Y cada quien Con otro amor Búscate otro Que alimente Tus caprichos Tus mentiras Yo me lanzo A la aventura Me lo exige El corazón A partir de ahora Este cuerpo Que fue tuyo No tendrá Una sola dueña Seré libre Seré libre De sentir Las caricias De otras manos Que despierten Mis pasiones Gozaré Con quien me quiera Me divertiré A morir Y a partir De ahora Sin ti Recomenzaré A vivir Morena Morenita Morena De ojos negros Regálame un besito Si quiera Pa' recuerdo Morena Morena Morenita Morena Encantadora Regálame un besito Porque me voy Ahora Porque me voy Me voy No sé Si volveré Recuerdos De una ingrata Que en mi alma Llevaré Porque me voy Me voy No sé si volveré Recuerdos De una ingrata Que en mi alma Llevaré Si acaso En el camino Me llegan A matar Con un tierno Suspiro Te mandaré A avisar Si acaso En el camino Me matan De un palazo Con un tierno Suspiro Te mandaré Un abrazo Porque me voy Me voy No sé Si volveré Recuerdos De una ingrata Que en mi alma Llevaré Porque me voy Porque me voy Me voy No sé Si volveré Recuerdos De una ingrata Que en mi alma Que en mi alma Llevaré Si acaso En el camino Me llegan A matar Con un tierno Suspiro Te mandaré Te mandaré A avisar Si acaso En el camino Me matan Me matan Me matan De un palazo Con un tierno Suspiro Te mandaré Un abrazo Porque me voy Porque me voy Me voy No sé Si volveré Recuerdos De una ingrata Que en mi alma Llevaré Porque me voy Me voy No sé Si volveré Recuerdos De una ingrata Que en mi alma Llevaré Te perdí Como las horas Que se van De mi reloj Como un fuerte roble Que se derrumbó Así sentí Así estoy yo Te mentí Cuando te dije Que tu adiós Me daba igual Bajo la lluvia El llanto Se puede ocultar No queda de otra Que decirte La verdad Que si extraño Tus besos Y tenía razón Que por más Que lo niegue Me duele el corazón Cualquiera se equivoca Y no soy la excepción Si se rompe una roca Imagínate yo Ya sabes lo que siento Y lo dejo A tu consideración Que si extraño Tus besos Y tenía razón Y tenía razón Que por más Que lo niegue Me duele el corazón Me duele el corazón Cualquiera se equivoca Y no soy la excepción Y no soy la excepción Si se rompe una roca Imagínate yo Imagínate yo Ya sabes lo que siento Y lo dejo A tu consideración En los juegos Del amor Siempre gané la partida Y en cada apuesta Dejé Mi corazón Y mi vida Como soy buen jugador Pierdo y no pido revancha Y en ratos de mala racha Cualquiera puede perder Me tocó perder Por una mala movida Y en cada apuesta Y en cada apuesta Dejé Mi corazón Y mi vida Como soy buen jugador Pierdo y no pido revancha Y en ratos de mala racha Cualquiera 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 Puede perder Me tocó perder Por una mala movida Por una mala movida Y en cada apuesta Dejé Mi corazón Y mi vida Como soy buen jugador Como soy buen jugador Pierdo y no pido revancha Y en ratos de mala racha Cualquiera 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 Puede perder Música Esta vez no voy a detenerte Si te vas Si te vas Que tengas buena suerte Siempre me amenazas Con marcharte Que vas a dejarme Y nada Que te vas Música Música Te compro Música Es más Música Te ayudo a que prepares Soy yo el que se va Música Aún se acuerda de mí Música Aún me tiene cariño Música Música Una carta recibí Música Donde reclama Mi olvido Música Aún se acuerda De mí Música Pero Qué noble querer Música Música Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Música Y aún se acuerda de mí Música Música Reniego ahora Música De toditos mis agravios Música Música De la desdicha Música Música Que yo siempre le he causado Música Música Aún se acuerda de mí Música Música Pero qué noble querer Música 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 Yo no merezco su amor Música 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 Reniego ahora De toditos mis agravios De la desdichia Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble quiere Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Fuimos fuego Fuimos presos Y esclavos del deseo Que hasta envidias Provocábamos Al mundo entero Porque nuestro amor Era más fuerte que el hierro Fuimos todo Lo que quisimos Y hasta mucho más Fuimos lluvia En el desierto Y aguja en un pajar Fuimos como nadie Y hoy como todo Tenemos un final Ahora somos Solamente un par de ciegos Que no vemos Que nuestro amor Se está muriendo Ahora somos Tristemente un par de mudos Que no dicen nada Por el maldito orgullo Ahora somos Un par de inconscientes Que se buscan Solo pa' desearse muerte Si juramos Estar juntos para siempre Porque hoy nos separamos Como el agua Y el aceite Ahora somos Solamente un par de ciegos Que no vemos Que nuestro amor Se está muriendo Ahora somos Tristemente un par de mudos Que no dicen nada Por el maldito orgullo Ahora somos Un par de inconscientes Que se buscan Solo pa' desearse muerte Si juramos Estar juntos Estar juntos Para siempre Porque hoy nos separamos Como el agua Y el aceite Te vas a ir Y yo no quiero Que mi pena Te detenga Será mi fin Pero te juro Que jamás Te darás cuenta Te vas a ir Y el desconsuelo Y el desconsuelo Va a sentarse Aquí en mi mesa La soledad La soledad No viene sola Trae consigo Una botella En tu lugar Habrá botellas Platicando Con tu ausencia Me ayudarán A no sentir Que tú te alejas Si vas a irte Hazlo ya No te detengas Palabra de borracho Voy a llorar Voy a llorarte Una noche Hasta el olvido La madrugada Llegará Y traerá Más vino Ese que ocupo Pa' olvidar Que fuiste Mía Palabra De borracho Haré de cuenta Que aquí No ha pasado Nada Voy a olvidarte Al fin Mi cuenta Está pagada Habrá destrozos Pero solo Aquí en mi alma Palabra de borracho Voy a llorarte Una noche Hasta el olvido La madrugada Llegará Y traerá Más vino Ese que ocupo Pa' olvidar Que fuiste Mía Palabra De borracho Haré de cuenta Que aquí No ha pasado Nada Voy a olvidarte Al fin Mi cuenta Está pagada Habrá destrozos Pero solo Aquí En mi alma ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.